Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. El escándalo de Jalil Ibrahim Feijan y su novia Sila Turkoglu, que sorprendió a todos, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Nombres populares del mundo de la televisión turca, Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu, salieron esta vez a la palestra con un escándalo que impactó como una bomba en la agenda de las revistas. Recientemente, el dúo ha llamado la atención por sus exitosas actuaciones en populares series de televisión. Sin embargo, esta vez de lo que se habló no fueron sus logros ni sus proyectos. Aquí el detrás de escena de aquel escándalo que sacudió al mundo de las revistas. Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turkoglu rápidamente se enamoraron en el set de la serie de televisión que conocieron y anunciaron su relación al público. Las publicaciones románticas y las miradas armoniosas de la pareja atrajeron gran atención de sus fanáticos, y la pareja se convirtió en uno de los nombres más comentados en las redes sociales. Sin embargo, lamentablemente toda buena historia tiene un lado oscuro. El mundo de las revistas se estremeció cuando surgieron imágenes íntimas de Jalil Ibrahim Feijan con otra mujer. En las fotografías se podía ver que Feijan se estaba divirtiendo en una discoteca con una mujer desconocida y eran bastante cercanos. Estas imágenes causaron gran decepción entre los fans de la pareja. El hecho de que Sila Turkoglu cerrara sus cuentas de redes sociales y abandonara el set después de que aparecieran estas fotos reveló la gravedad del incidente. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós.